No 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 Se expedite a razón Igual que imaginé La brisa sopla y va Con ella viajaré Esto es sentirse libre Por primera vez Y voy Corriendo, jugando Danzando, siguiendo Saltando, atando Soltando, radiando Salpico y giro Y al fin yo lo siento Mi vida Mi vida es así Mi vida es así No 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 No